Y ¡hey! Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romo Dolores, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Blood Bowl 3, en el día que arrancamos con esta Season 5, nuestro primer partido con los comandos ayudadores, necrófagos muertos, no me acuerdo como se llamaba. Y vamos allá compañeros, vamos allá, que gozada es de lo del crossplay, madre mía, 5 minutos, no he llegado ni hace 2 minutos, he encontrado una partida. Y empezamos contra Chaos, madre, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Vale, 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 va a ser un equipo que bueno, de momento vamos a tener la suerte de que ellos no tienen posicionales relevantes. Claro, a ver, relevantes, sin contar las cabritas que tiene en cuernos, vale, a ver, que tiene, ya tiene Minotauro, 3 defensas, déjame ver, hombre, déjame ver, ansia. Minotauro, 3 defensas, y el resto cabritas, ¿no? Perfecto, pues nada, para adelante, muy bueno el nombre de comandos ayudadores, a ver, toma referencia a Marvel. ¿Recibir el balón o patear yo? Quiero perder la patada. Vale, empezamos. Nuestros montones de carne con músculos van hacia adelante, para intentar que el Minotauro ese tampoco venga muy allá. A ver, no tienen gran movilidad, o sea, que yo creo que protegiendo a estos, protegiendo a estos así un poco, ¿vale? Protegiendo, a ver, a este no lo protejo, ¿vale? Este tiene que, alguno tiene que pillar. Esto es para cazar, y esto es para lo que, si acaso una para atrás. Vale. Oye, ¿cómo estás con...? ¿Cómo estás, hombre? Que lo de parar directos me dejó... Loco, creí que te pasó algo malo. No, estuve unos días malo. Vale, a ver, 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 a ver... Vale, a ver, a ver, a ver, vale, a ver, a ver... Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, este hombre me tiene que hacer gran trabajo rompiendo cabritas. Y como me deje las cabritas y hay alguna cagada ahí, majos alado... Defensa sólida Vale, esto es fuerza 3 Le voy a dejar la fuerza 3 Y un par de esqueletos No, pero este no Vale, sin quitar estos de aquí A ver, aquí me van a meter, pero vamos Como cajón que no cierra Pero lo que voy a intentar Es que molestar bastante a balón Yo tengo placar O sea que el golpe va a ser aquí Sí, un resfriado Uh, la primera Me quiero mover No, no me quiero mover La segunda Vale, aquí la segunda Pero entonces no me vas a mover a este Majo Tiene placar presencia asquerosa Eso te va a molestar bastante Y salió al precar ¡Uy va! El placar se va a acabar Uy, me tiró Pues me caigo ahí Buah, a tres dados Y te sale una mierda Pero no coges balón Y sigo quedándome ahí Molestando ¡Ah! Se siente Vale, nada De momento grave Sí que ha acumulado mucha fuerza Al alrededor de balón Nada, aquí me comes Me comes el culito Eh, me quedo Me quedo, me quedo Estoy tocando a tres ¿Para qué vas en contra? Metes ese apoyo Y pegas a este solo Porque pegar a este Tiene placar Te puede volver a salir Eh, rana Vaya por Dios Eh... ¿Me quedo? Me quedo Estos como no tienen Ni estupidez Ni nada de eso Que son como momias Solo me mueves Pues te lo has jugado, macho Vale, empezamos Levantando peña Vale, aquí voy a encontrar Aquí voy a dado Y aquí voy a dado Entonces aquí voy a dado También Vale Así que metemos Un apoyito Pero tampoco Me interesa mucho Vale Tú tienes que venirte Hasta aquí Te tienes que caer Te tenías que caer Majo Vale Y ahora este ¿A cuánto esquiva? Tres más Venga Venga va Venga va Tú solo te tienes que levantar Tú tienes que apoyar Diría que aquí Bueno O me la juego Aquí a dado Me la voy a jugar A dado con placar Y me sale una mierda Persigo Ahí a dos Ahí a dos daditos Pun Apastar Aquí No me muevo Que así controlo a estos Abrimos chapa Vaya por Dios Y contigo me voy hasta aquí Porque aquí se ha dado también Me voy a poner aquí Es jugársela Pero de momento Va bien la cosa No empiezo muy allá Esta jugada aquí no me ha salido muy bien Y aparte aquí tiene mucha fuerza Y yo he desviado mucho el juego para este lado No me han salido bien las tiradas Bueno, la primera suya tampoco le sale bien Y ha tenido que tirar un redroll En una esquiva estúpida Si lo hubiera pegado de la otra manera No he necesitado la esquiva En vez de pegarle de aquí para acá Me tira A ver, me tiene que pegar a este Bueno, me tiene que pegar con este Porque así con este Intenta coger el balón Vaya, presencia asquerosa No me pegas con ese Vaya, con ese sí Pues yo sigo encima del balón Vale, y ahora me interesa que me mueva No No me interesa que me mueva No, no me mueves Con la cabra Ay, he dicho que me mueva Espera, que seré gilipollas Le acabo de dejar libre a este ¡Hala, que cagada! Le acabo de dejar libre a este Para coger balón A tres más ¿Dónde metes el Blitz? Pues no me tiras Vas a Hostia Se la ha tirado a dos de contra Vale Primero vamos a hacer la jugada del balón Tú Aquí Que te partan la cara Lo siento mucho No te he llegado a coger cariño todavía Tú lo mismo Te tienes que levantar Tú aquí estarías muy bien He tirado una esquiva Si no he tirado ninguna esquiva Bueno, aquí me como una mierda No Que tira aquí a dos Que tengo aquí a Uy, a Gapito Calero A Gapito Calero Uy, te que me caes Uy, que te abrimos chapa Con esas garritas ¡Woohoo! ¡A dormir! Vale Uf, esta es una jugada ¿Eh? Aquí se ha dado Pero luego tendría posibilidad De mover el balón Para algún lado No Este tampoco lo quería Muy ver muy lejos De aquí ¡Pum! Pues oye Que me dicen Que te tienes que caer Vale Pues aquí Aquí ha dado también Me la juego No ha salido muy sexy Eh, persigo Pero le vamos a complicar Un poco la jugada ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Qué giro de los acontecimientos! Y se le abre chapa ¡Uh, uh, uh! Tú te vuelves a levantar Majo Que tenemos el cogido cariño Tú sigues pegando a dado Pero tú aquí Al contra Vale Aquí tenemos dos daditos Es que este me estorba Eh, bueno, espera Claro, es que este es fuerza 4 Fuerza 5 Bueno, empezamos por lo fácil Pum A dormir No ocupes Ya tiro a dado Te muevo Solo Ya que es Que es liada, eh Para jugarme la dado Me la juego así Pum Para el suelo Suelta bola Tú no la cojas Que eres medio lelo La coges tú Con una esquiva Ojo Espérate Espérate Pues me dicen que te tienes que caer A ver A ver, me puedo volver a llegar a quitar el balón otra vez Lo siento Lo siento, pero tienes que coger el balón Ahora sí que sí No estoy bien defendido Ni de lejos Pero tengo el balón Me ha pegado con el minotauro Me ha metido unos tío O va a ser que no Por base Bueno, pues tú Hijo de mi vida Corre como que no hubiera mañana Vamos a ver Esta hasta donde llega Vale, el bleach ¿Dónde tengo al perrete? Aquí está el perrete Puf, el perrete se ha dado Es que tengo que tirar a este Como sea Pues me tiran del cable En mi primer partido Vamos El caos elegido Victoria Sin perder ningún Epic jugador Que ya se ha llegado mejor Tuvo miedo Sí, sí Pues sin más Primer partido Primera victoria Espero que os haya gustado Si es así No Desde el dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente Bueno, vamos a ver Si podemos subir algo Bueno Un linea zombie de mierda Pero ¿Cuánto me han dado De valor De dinerito? 90.000 90.000 Me llega para algo De los interesantes A ver ¿Qué coloquemos esto? Vale 90.000 ¿Para qué me llega? Para una mierda Ay, para el otro corredor Necrófago ¿Me interesa el otro Corredor Necrófago O me interesa el otro Hombre Lobo primero? Me interesa el otro Hombre Lobo primero Así que nos toca Ahorrar Y con Cuatro El zombie ¿A qué tiene acceso? A general A fuerza Y agilidad Es que Sinceramente De momento no me interesa nada Lo que tenga este hombre O sea Bastante pofo Hombre Lobo Sí Mejor esperar Vale Pues sin más Este ha sido nuestro primer partido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hulpelur ¡Gracias por ver!